Yo no lo sé, no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, díganme cómo se dice, y si no lo sé, pero qué se me dice, la voz, se llama favorita, favorita, sí, querido chiquitime, 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 chiquit Así no es, tampoco, tú no sabes nada, y mi piñata, no abuse, también hay dulces, a ver a qué horas, con solita caen las piñatas, ¿qué? Ay, dulce, no te voy a dejar cantar tu canción, que se te cae el chonchon, a mí no se me cae el chonchon, no, 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 espérate, ¿qué haces? Ya me hizo, ya me hizo, ranita, ¿qué canción vas a cantar? La del rey, ándale esa ranchera bonita, éntale, ándale, entonces que te estoy dando pie, y ya te doy mano, vas, que cantes, la del rey me chenca, sí, y la fleguimo castillo, esa mano de que me ayuda, y dice, yo, yo sé bien que estoy afuera, pero bien que yo me muero, qué bonito, sé que pensás que llorar, yo no, llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, otra vez, llorar y llorar, 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 llorar ¡Gracias por ver el video!